Muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y para hoy tenemos 3 juegos gratis, 2 de ellos son en la Epic Games Store el primero de ellos es Automatcher, vale, y el segundo Saints Row The Third Remastered, vale, juegazo y ya sabéis chicos, lo primero que tenemos que hacer es ir y descargar el launcher de Epic Games, vale ¿Cómo se consigue? En el link que os dejo en la descripción, primero os dejaré estos dos links, el de Saints Row y el de Automatches, vale y el tercero que también os lo dejaré que es un juego para Steam que luego veremos, vale tendréis los tres enlaces en la descripción, primero vamos a abrir los dos primeros que son de la Epic Games y arriba a la derecha cuando lo tengáis abierto os saldrá como a mí los dos juegos aquí arriba, vale y aquí arriba a la derecha podemos pulsar el botón que pone Consigue Epic Games para descargar automáticamente el launcher, vale cuando se descargue automáticamente lo instaláis, vale, para poder acceder a estas ofertas, vale lo siguiente es crearnos una cuenta justo al lado del botón de Consigue Epic Games, pone Prototax, es en Minic, vale pues ahí sale un desplegable y pone cuenta, ahí podéis crear la cuenta y si ya la tenéis simplemente loguearos, vale y ahora vamos a obtener el juego, vamos a pulsar el botoncito Obtener va a cargar la pantalla del pedido, que aquí vamos esperando a que cargue este juego costaba 39,99, ojo, va a salir gratis, vale vamos a aceptar, confirmando el pedido y ahora pondrá un mensaje de que ha llegado el correo electrónico no hace falta que vayáis al correo electrónico, vale vamos a pasar al siguiente juego, Automatches, vale ya sabéis, ir al enlace que os dejo en la descripción de este juego y os dejará aquí, como ya tenemos el launcher y tenemos la cuenta creada si no, lo hacéis, vale vamos a pulsar el botoncito Obtener va a cargar la pantalla del pedido y vamos a cargar el precio, que es 14,99 y ahora va a salir a 0€, vale vamos a aceptar confirmando el pedido, igual que antes y dice otra vez lo del correo electrónico no hagáis caso a lo del correo electrónico lo que tenemos que ir es al launcher de Epic Games ya instalado en nuestro PC ok amigos, ahora que estamos en el launcher de Epic Games ya instalado en nuestro PC y con nuestra cuenta abierta estamos en el tercer apartado de la izquierda que pone biblioteca donde tenemos todos los juegos que hemos ido consiguiendo o comprando y aquí tenemos Automatches si pulsamos sobre él, automáticamente sale la ventanita emergente de donde queremos instalar el juego podemos darle a cancelar, vale porque este juego y el de Saints Row, que ahora lo veremos van a permanecer para siempre en nuestra biblioteca en Epic Games vale, para el momento que queramos jugarlo el que sea, el momento que sea, vale va a permanecer para siempre vamos a buscar Saints Row aquí lo tenemos chicos, Saints Row Remastered vale, si pulsamos sobre él lo mismo, sale la ventanita emergente donde queremos instalar el juego podemos darle a cancelar por lo que he dicho antes vamos a tener el juego para siempre desde que lo cancelemos y ojo que este juego, esta promoción de Saints Row solo es hasta el 2 de septiembre, vale después, ya sabéis, 40 eurazos así que correr que sale gratis y vamos a ir al último de los enlaces que os dejo en la descripción que es este que os dejo, que veis en pantalla que es la página de Steam del juego We World The Wish, vale un juego así, que es una especie de juego de naves es así, muy colorido que nos ofrece Steam gratuito hasta el día 1 de septiembre, vale yo ya lo tenía en la biblioteca por alguna promoción de antes, vale y directamente lo que tenéis que hacer si no tenéis cuenta de Steam que ya es raro, vale aquí donde está mi simbolito creáis la cuenta de Steam y si tenéis que descargar el launcher aquí donde pone instalar Steam, vale vamos a bajar para abajo y donde pone descargar en la demo ahí no, el siguiente consigue We World The Wish, vale el juego completo pone jugar porque yo ya lo tengo aquí os pondrá obtener o 100% de descuento vais a pulsarlo y en cuanto lo pulséis pondrá que ya lo habéis agregado a vuestra biblioteca de Steam ahora simplemente tendremos que ir al launcher de Steam ya instalado en nuestro PC ok amigos ahora que estamos en el launcher de Steam ya instalado en nuestro PC y con nuestra cuenta abierta cosa indispensable, vale para que podamos ver los juegos desde el apartado de arriba que pone biblioteca que vamos a pulsarlo y aquí en la izquierda salen todos los juegos que tenéis vosotros en vuestra biblioteca de Steam simplemente tenéis que buscar el nombre del juego que aquí lo tenemos y aquí os sale la ventanita del juego en Steam, vale si le dais a instalar sale la ventanita emergente de donde queréis instalar el juego podéis darle a cancelar perfectamente porque este también va a permanecer para siempre en este caso en la biblioteca de Steam para cuando queráis jugarlo vale y ya sabéis chicos tres juegos gratis que hemos conseguido en el día de hoy fácilmente y ya sabéis si os gusta esta clase de vídeo reventar el like suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo chicos un beso un abrazo y chao gente es puro esfuerzo trabajo lucha y pasión atacante en rocket like asesino en overwatch te adelanta con el coche need for speed underground y si va de crear matos también trae Hearthstone y es que no tiene fin prototaxis the king his pure skill for the entire family do you want to meet it brother that's nothing prepare everyone to meet I can fly like a bear a bear